Música Yo no puedo mirarte a los ojos Yo no puedo mirarte a la perecería Porque tu lo que me nace yo es el amor Música Música Corazón misionero Música Corazón misionero Música 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 Mucha suerte por los cielos, por los cielos Y bien que divierte este barrio Tanta prisa por llegar, y regresa a hogar Los tercios de un placer, hay mi amor Es como su marido, si me diste Pasaba en la que me dices, mamá Y me dices, mamá, que me dices, mamá Me dices, mamá, que me dices, mamá ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.